Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Va a empezar, esta es una presentación de una obra colectiva, y bueno, creo que va a empezar primero presentando y ubicando este trabajo en el contexto de la universidad. Julia, Fasín, Adrián, vos nos vas a hacer una introducción, y después, bueno, la idea es que propongamos un poco las trazas de este trabajo, y si hay espacio, después conversemos un poco alrededor de él, como venimos haciendo en las distintas presentaciones. Empiezo mandándole un saludo colectivo a Tono, que no pudo venir, está un poco a hacer mucho, y desde acá le mandamos toda nuestra energía para que se recupere pronto y vuelva a las andadas, que son tan necesarias para nosotros. Julia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien saben, esta actividad se pensó en el marco de la Semana UNICE Virtual, a propósito de la reciente publicación del libro Saberes y Conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por parte de la editorial de la UNICE, que la verdad que hay que decirlo, o yo quiero decirlo, siempre lleva adelante trabajos de edición sumamente cuidadosos, como el que ha dado por resultado este libro, así que está María Teresa de Mesa, que es la directora editorial, en nombre de ella me parece que gracias a todos y a todas las que están trabajando así. Bueno, Saberes y Conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje es un trabajo coordinado por Patriz Adosti y por Tono Castorina, que son dos personas a quienes yo quiero y admiro mucho, con lo cual, nada, agradecida por la invitación, y la verdad que voy a estar muy contenta de escucharlos y escucharlos a continuación. Bueno, en esta oportunidad yo estoy conversando con ustedes, brevemente, adelanto, desde un rol más bien institucional, en tanto que directora de investigación de la UNICE, ¿y por qué? En parte porque este trabajo integra la colección de investigaciones de la editorial de la universidad, que ya cuenta con 11 volúmenes, los volúmenes son todos de descarga gratuita, el que estamos presentando ya que incluido, con lo cual aprovecho y los y las invito a curiosear por esta colección, antes que nada por Saberes y Conocimientos, obviamente, pero es una colección que reúne resultados de trabajos bien diversos, con pluracidad de enfoques, distintas elecciones metodológicas y demás, así que vale la pena darse una vuelta por ahí. Luego también lo que quisiera señalar es que, o quisiera vincular esta publicación con un esfuerzo de la Secretaría de Investigación, en la que yo me desempeño, y de la universidad en su conjunto, por generar condiciones para que la investigación, que la producción de conocimiento sea posible. Y también se vincula con un esfuerzo por hacer que este trabajo se comparta, por ejemplo, por vía la publicación de libros. Lo cual, desde mi punto de vista, lejos de ser accesorio, es como una instancia fundamental, quiero decir, la difusión del conocimiento que se produce en las universidades públicas, así que eso siempre es un motivo para celebrar. Es bien interesante que en este libro confluyen, además, no solo docentes, investigadores e investigadoras, que llevan adelante las áreas de investigación en la UNIPE, con proyectos de investigación radicados aquí, Analia Segal, Carolina Escabino, Yashos Kovic, y el equipo de matemáticas, María Emilia Cuaranta, María Mónica Becerril y Patricia García, Carmen César, Ana Pereira, además de Tony Patricia, creo que no omitía a nadie. Decía que no solo docentes e investigadores e investigadoras de la casa confluyen en este libro, sino también un grupo de colegas muy valiosos, de forma tal que hay aquí un trabajo de diálogo horizontal, que seguro que involucró debates, discusiones, entre muchos y muchas, lo que no sucede siempre, en el ámbito académico hay que decirlo, y también vale celebrarlo. Voy a mencionar a estas colegas, que son María de Laida Benvenu, Ana Espinosa, Fabián Gómez, Delia Lerner, Mabel Paniza y Alicia Chamullo, si dice bien el machete, creo que los mencioné a todos y a todas, y después contarles que, bueno, nada, ustedes saben que en la UNIPE promovemos fuertemente que esta vía del docente, investigador, investigadora, muy mencionada, no siempre con la misma intención, tenga el sentido de fortalecer este vínculo productivo y constructivo de los docentes y las docentes con los saberes que son objetos de enseñanza, que se trabajan en las aulas de la universidad, con lo cual, nada, es realmente una alegría estar compartiendo la presentación de este libro con todos ustedes. Bueno, y en síntesis, nada, dije que iba a ser breve, así que encantada de estar acá, me parece que hay mucho que celebrar en relación a esta publicación y al trabajo que está involucrado, que se anima a un nudo como central de la función social de la escuela a través de un trabajo conceptual bien complejo, entonces con muchas ganas de escuchar a autores, autoras, que seguro van a compartir unas reflexiones bien interesantes sobre todo esto, bueno, gracias por la invitación nuevamente, y muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, le damos la palabra a Adrián, que hay que decirlo, fue mentor del seminario que dio origen a este libro, después lo vamos a esclashear un poco más, pero Adrián, te escuchamos. Patricia, gracias. Bueno, en principio, un saludo grande a Tono, gracias también a Tono, a Patricia, a Julia, a Teresa, y a ustedes también, por sumarse a la propuesta. Yo participé muy poco este año, este año no, el año pasado, en el seminario, pero lo que sí es cierto es que esto surge de una conversación con Patricia, con Tono, de cómo explorar otras formas institucionales de producción de conocimiento, de qué manera de la UNIPE podíamos empujar otras formas institucionales que no son tan canónicas, y creo que el libro es una, pone o es una muestra de esa experiencia, de la experiencia que además hicieron Patricia y Tono, centralmente junto con todos ustedes, de entramar una conversación siempre complicada, porque es una conversación cruzada, con enfoques diversos, objetos diversos, modos de construir esos objetos muy diversos, y conceptos también diferentes. Entonces ahí implicó tramar esa conversación y además animarse a tener que rearmar y modificar sobre la marcha, que eso también, quiero decir, que tiene una cuota de arrojo y de valentía que requiere, me parece a mí, también el mundo académico, que a veces estamos muy sujetos a determinadas fórmulas que sabemos que no fallan, y aquí lo que hicimos, bueno, yo no, hizo Patricia y Tono, es animarse al error y a equivocarse, de hecho, en algún momento parecía que no funcionaba, y que había que buscar una vuelta, y hubo toda una preocupación ni tiempo invertido en encontrar la fórmula para que esto finalmente se transformara en lo que es hoy, ¿no? Que aún cuando está muy aceitado, requiere, y siempre hay un esfuerzo por seguir pensando y encontrando distintas velocidades, ¿no? Agradecer a la gente de la editorial, por supuesto, por el esfuerzo, saben que una de las cosas que siempre sostuvimos de UNIPE es hacernos conocer por lo que producimos como universidad, que nos parecía que ahí había un valor, hacer circular los conocimientos propios y de otros en el plano educativo, pedagógico, era para nosotros una apuesta que seguimos sosteniendo y que la editorial es una muestra de ello. Y concluyo con esto, y no mucho más, agradecerle a todos por el esfuerzo, por el compromiso, y particularmente por la generosidad, ¿no? De confiar en la propuesta que se hacía desde UNIPE y por confiar en que esto era posible, que era posible, y hoy podemos decir que lo es, encontrar o explorar otras formas institucionales que nos permitan conversar y producir conocimiento como lo evidencia este texto. Así que gracias. Yo estaré un ratito, después me voy a otro Zoom, porque la semana UNIPE me toca, hago de anfitrión, entonces salto de una pantalla a la otra. Así que, bueno, nada, les agradezco mucho a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Efectivamente, Adrián y el grupo de rectorado, junto con Ana Pereira, son mentores de esta idea de organizar estos seminarios horizontales donde convocamos a los que quieran venir, esa es la propuesta, desde la institución y de afuera de la institución, desde otras instituciones de producción de conocimiento, es una apuesta, como Adrián dice, fuerte y para nosotros sumamente valiosa y enriquecedora. Empiezo agradeciendo, además de Adrián y Ana Pereira, a la editorial, por supuesto, muchísimo, a Teresa y a Mariana Lisiaga, que nos acompañó en la producción del libro, y bueno, nos tuvo toda la paciencia que esos asuntos requieren, y bueno, por supuesto, a todas y a todos los colegas que, como dice Adrián, confiaron en esta posibilidad y sostuvieron, y sostuvieron, digamos, todas las instituciones del seminario de las cuales el libro es el producto, son los primeros años del seminario, o sea, lo que está acá son los trabajos del seminario de los años 2016, 17 y 18, y digamos, la propuesta fue sumarse a una discusión definiendo algunos problemas comunes, o sea, la idea de seminario no era organizarla sobre la base de textos y discutir y dilucidar autores, sino plantear algunos problemas y eventualmente tener algunos textos de referencia, pero, por supuesto, enriquecernos con todas las referencias que las distintas y los distintos colegas iban aportando, ¿no? Bueno, así como fue un trabajo colectivo toda la discusión del seminario, también lo fue la producción del libro, o sea, esto es algo que nos interesaba destacar, porque, digamos, todos intervinieron de alguna manera en los trabajos de todos, o sea, cada trabajo que compone este libro es un diálogo entre las preocupaciones de los grupos de autores y las discusiones del seminario, ¿no es cierto? Y en ese diálogo fuimos participando todos en el proceso de elaboración del libro, ¿no? Eso fue algo muy enriquecedor para todos, o sea, teníamos, una vez que ya estaba lanzado el momento de la producción, nos reuníamos periódicamente, no con la frecuencia del seminario, con menos frecuencia, pero a discutir y analizar la marcha de los trabajos que finalmente terminaron armando el libro. Esa experiencia también es una experiencia no tan frecuente en un proceso de producción de una obra colectiva y nosotros la queremos recuperar y redoblar la apuesta para sostenerla a raíz de las próximas de las próximos trabajos que sintetizan nuestras discusiones. A ver, un punto de partida que nosotros tomamos es considerar que había una vacancia, yo no venía insistiendo mucho con eso, que más allá de los trabajos de las didácticas específicas, prácticamente no había trabajos dentro de otras disciplinas que se ocupan de lo educativo que tomaran como objeto el problema del conocimiento. Y, digamos, había una convicción compartida y que ninguna disciplina por sí misma tiene capacidad para explicar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar. Entonces, de alguna manera, el seminario se propone como una posibilidad de instalar un diálogo entre disciplinas a propósito del conocimiento en las aulas. Esta es nuestra convocatoria inicial, problematizar eso. Y como modo de arrancar este diálogo entre disciplinas, podríamos decir que un primer problema que abordamos fue la crítica a eso que llamamos aplicacionismo, que es una sustitución de los problemas de enseñanza por problemas de las disciplinas, podríamos decir, así como a grandes rasgos. O dicho de otra manera, es el intento de transferir al mundo educativo muchas veces con una impronta bastante prescriptiva resultados de estudios que provienen de un recorte disciplinar y que en tanto tal, con toda legitimidad, deja afuera muchas variables, muchas cuestiones, pero que presenta problemas cuando se lo quiere ofrecer como una solución a la totalidad. Y bueno, como cada uno traía bajo el brazo su práctica aplicacionista pasada, de alguna manera eso fue muy interesante como modo de plantear el diálogo entre distintas disciplinas, distintas prácticas investigativas, distintas experiencias, ¿no? y bueno, y de alguna manera el otro punto que nosotros subrayamos respecto del aplicacionismo que es importante y es importante seguirlo teniendo presente, tiene que ver con la función de las disciplinas que contribuyeron a construir pautas de normalidad y anormalidad de la infancia, ¿no? en su momento la psicología cognitiva y hoy algunas versiones de la neurociencia educativa están cumpliendo esa función con lo cual el problema está ahí presente y hay que entendemos nosotros que hay que está para seguir trabajando sobre él, ¿no? La crítica al aplicacionismo puso en primer plano la posición de los investigadores, la posición del mundo académico y el modo en que investigadores y mundo académico ven y conceptualizan al docente y a su función y a su posibilidad de producir conocimientos, ¿no? Entonces ahí aparece desde ese lugar digamos aparece una visión crítica que nos interroga por la formación docente, por la relación entre los conocimientos prácticos, la formación teórica, las prácticas de enseñanza, así como el lugar de los docentes en la reconstrucción de los procesos de los cuales ellos son actores y en ese sentido por su lugar en la producción de conocimiento, ¿no? o sea que ahí revisamos por un lado la formación teórica de los docentes, por otro lado las posibilidades de reconceptualización de las prácticas por parte de los mismos docentes y también el lugar de los docentes en la producción de conocimiento sobre los procesos en los cuales son ellos protagonistas. Ahí aparece un grupo de artículos, está el artículo de Delia y Adelaida que justamente se preguntan por la formación teórica de los docentes, está el artículo de Caro Escabino, bueno, Delia Lerner, Adelaida Benvienu, yo estoy haciendo, voy a decir con nombre y apellido porque por ahí hay colegas que digamos despliegan un trabajo sobre reflexionan sobre la formación teórica de los docentes, está el trabajo de Carolina Escabino, Ana Pereira y Tono Castorina que digamos se preguntan a partir de los procesos de reflexión cómo reconstruir los saberes que ponen en juego en su trabajo de enseñar, cómo reconstruirlos a partir de los procesos reflexivos con los mismos docentes, después hay dos trabajos que se inscriben en la perspectiva de colaboración entre investigadores y docentes en la producción de conocimiento, el trabajo de Ana Espinosa en el ámbito de las ciencias naturales y el trabajo de María Emilia Cuaranta, María Mónica Becerril, Patricia García y Horacio Chicovich en el área de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria. Entonces ahí ellos digamos este es un grupo ahora cada uno va a comentar en el orden que lo estoy diciendo lo vamos a repetir algo de su trabajo y del diálogo que pudo entablar entre lo que venía haciendo y las discusiones del seminario. En el momento en que nosotros discutíamos en el seminario las competencias eran el último grito de la moda no sé si se acuerdan los documentos curriculares se llenaron de ellas y en una versión que planteaba una oposición entre competencia y conocimiento a nosotros nos pareció muy interesante tratar de recoger ese guante pero intentando hacer un aporte conceptual que saliera de la banalidad con la que se estaban manejando algunas ideas en el debate público y tenemos al respecto los aportes de Madel Paniza y Fabián Gómez que hicieron un rastreo de este concepto y un análisis crítico apoyándose en diversas perspectivas teóricas y en particular en la didáctica de la matemática y tomando la cuestión de las competencias pero también interrogando sobre la introducción de las TICs en la escuela Analia Segal y Carmen Cesa nos ofrecen también un análisis crítico de la nación de competencia pero también de los riesgos de pensar la tecnología en la escuela separada del proyecto pedagógico y bueno y finalmente para esta presentación Alicia Sanudio tomando las ideas de interdisciplina y también de aplicacionismo hace un análisis crítico acerca del uso de algunas categorías de la filosofía de la ciencia para caracterizar los saberes previos de los alumnos y también hace una reivindicación y argumenta acerca de la centralidad de las situaciones didácticas como organizadoras de los procesos de aprendizaje de los chicos entonces ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos grupos de autores nos va a hacer algún comentario y ojalá que esto les suscite preguntas comentarios pueden poner en el chat si quieren o después participar a viva voz para hacer preguntas para plantear acuerdos y también desacuerdos si es que así lo considero bueno empezamos entonces con Delia y Adelaida y las escuchamos bueno en primer lugar perdón porque no sigo voy a interrumpir el hilo porque no podemos dejar de hacer un agradecimiento efusivo por una parte de la editorial que tanto y tan respetuosamente nos ayudó a María Teresa y todo y su equipo por otro lado a la UNIPE que nos aloja cálidamente desde hace cinco años a veces presencialmente y a veces virtualmente según lo que nos separa el destino y sobre todo a Patricia y Tono que coordinan de una manera tan excepcional este seminario que nos hacen pensar tanto que dan todo el tiempo lugar a un espacio de gran de intensa interacción y producción de conocimiento entre colegas que trabajaron tanto revisando y sintetizando lo que hicimos en cada lo que discutimos en cada reunión para que cada una en cada una podamos retomar lo que se había hecho antes y que también trabajaron mucho como Patricia dijo aunque no dijo que mucho en el ida y vuelta de la producción de los artículos en relación con nuestro artículo Adelaida y yo vamos a hacer dos miradas breves sobre sobre él y sobre la problemática que tratamos la primera está centrada sobre todo en tratar de mostrar algunas relaciones con la problemática discutida en el seminario como Patricia ya dijo nuestro artículo está centrado en la cuestión del conocimiento en un ámbito bien específico el de la formación docente continua y nos formulamos muchos interrogantes referidos al papel de los saberes en los procesos de formación por ejemplo trato de sintetizarlo en uno qué lugar podemos otorgar a los saberes es decir a los marcos conceptuales a los resultados de investigación en diferentes disciplinas a los conocimientos producidos acerca de la enseñanza y del aprendizaje de ciertos contenidos sin condenarlos a convertirse en saberes puramente declarativos y por supuesto sin caer o tratando de no caer en ningún aplicacionismo a partir de interrogantes como ese nos fuimos adentrando en el debate sobre el papel de la teoría y de la práctica en la formación docente un debate que además está estrechamente ligado con diferentes concepciones acerca del trabajo docente cuando pensamos en los docentes los pensamos como técnicos los pensamos como prácticos o los pensamos como trabajadores intelectuales que producen conocimiento eso nos llevó a discutir entre otras entre otros aportes el aporte de Donald John cuyo cuyo trabajo sobre la reflexión acerca de la práctica llegó a ser un leitmotiv se difundió muchísimo y llegó a ser un leitmotiv constante en relación con los procesos de formación docente y mientras lo releíamos nos formulábamos muchas preguntas entre las cuales y sobre todo es posible producir conocimiento solo a partir de la reflexión sobre la práctica sin apelar a ninguna otra referencia ¿qué consecuencias tendría para la formación y para el trabajo docente prescindir de los aportes teóricos al repensar las prácticas? Por una parte nosotros coincidimos completamente con el planteo de John cuando refuta la idea del docente como técnico cuando señala que los problemas complejos y singulares planteados por la enseñanza no se resuelven con técnicas ni con recetas preelaboradas cuando marca la incertidumbre de todos los que enseñamos por no conocer de antemano los resultados muchas veces de nuestras decisiones y también coincidimos por supuesto con la necesidad y la importancia de reflexionar sobre la práctica pero lo que nos aparta de esta posición es que John parece desestimar los aportes teóricos probablemente porque la única relación que imagina entre teoría y práctica es una relación de aplicación el asunto es que al reducir la formación a la reflexión sobre la práctica se está privilegiando la toma de conciencia de los saberes implícitos que están involucrados en ellas pero se dejan de lado conocimientos científicos que podrían contribuir a entenderla y en algunos casos a transformarla y concebir la formación docente como un proceso basado únicamente en la propia experiencia y por lo tanto completamente autorreferencial corre el riesgo de alejar a los docentes de la problematización de la enseñanza y de sus relaciones con los aprendizajes también de alejarlos de la posibilidad de contrastar su experiencia con otras experiencias atravesadas por supuestos diferentes y además como señala Gloria Edelstein y otros estudiosos que trabajamos en el seminario la dicotomía entre los saberes prácticos y los saberes teóricos corre el riesgo de desintelectualizar y despolitizar el trabajo docente y este es un gran riesgo si pensamos en la complejidad de la enseñanza que siempre como diría Bernot supone mirar las conceptualizaciones de los estudiantes desde los saberes culturalmente producidos científicamente producidos así como mirar los saberes desde las conceptualizaciones de los estudiantes y es un gran riesgo también si pensamos en la necesidad que tenemos los docentes de producir conocimientos frente a desafíos siempre novedosos que se nos plantean en el aula y en la responsabilidad social de lograr que todos y todas aprendan bueno esa es una de las vertientes que plantea nuestro artículo para la segunda mirada va a hablar Adelaida bueno hola a todos a todas tengo una conexión horrible así que si a lo mejor avísenme si tengo que apagar la cámara muy cortito voy a referir a la segunda parte del artículo en donde nosotras analizamos dos situaciones de formación docente en los que el conocimiento que se pone en juego el conocimiento teórico que se pone en juego está pensado como un marco de referencia conceptual que permite orientado a interpretar lo que ocurre en el aula y desde ahí la propia práctica siempre la intención es contribuir con este marco de referencia a que los docentes puedan enfrentar la complejidad de las situaciones de enseñanza siempre con una intención primera que es conseguir que todos los alumnos aprendan estas dos situaciones se refieren una a una instancia de formación de docentes primarios en lectura y escritura y la otra se centra en los problemas en algunos problemas de la enseñanza universitaria el propósito que comparten las dos situaciones es el de estudiar las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos específicos que están involucrados en cada una de esas situaciones no voy a desplegar ninguna descripción ningún análisis de esas situaciones un poco para que a lo mejor tengan ganas de ir a leerlos pero básicamente para ser muy cortito entonces más bien me gustaba compartir algunas tensiones algunos problemas que quedan planteados a partir de esta mirada de la formación docente es decir a partir de esta perspectiva hay algunos problemas que para nosotras necesitan un seguir adelante un seguir profundizando y pensamos que como uno de los propósitos de este seminario era comenzar a construir un programa de investigación multidisciplinario que girara en torno de los problemas del conocimiento en la enseñanza y el aprendizaje pensábamos que tal vez estos problemas pudieran contribuir con alguna pista alguna dirección hacia donde sería posible seguir profundizando elegimos como dos de esas cuestiones una es la tensión que existe entre la concepción predominantemente transmisiva de la enseñanza históricamente instalada en las formas más tradicionales y digo esto en tensión con la necesidad de concebir el aula ya sea el aula escolar o el espacio de la formación docente como un espacio de producción de conocimientos tomando en cuenta que por lo menos para nosotras no hay una oposición entre ambas cuestiones sino en todo caso una articulación otra de las tensiones que entran en juego y que nos parece muy importante prestarle atención es la que se genera entre los tiempos necesarios para la formación de los docentes y las urgencias que plantea la necesidad de evitar el fracaso escolar o académico en ese sentido lo que muestran estas situaciones que nosotras reseñamos y analizamos es que en el en el ámbito de la formación se va produciendo una iniciativa por parte de los docentes de empezar a usar esos marcos interpretativos para ir probando entre comillas algunas posibilidades lo cual implica que en el marco mismo de la formación hay un indicio una posibilidad de comenzar alguna transformación nos parece que ese es un espacio que también se presenta como interesante para para prestarle atención para seguir por ahí estos son dos de estos problemas hay muchos más seguro que a medida que avanzamos encontraríamos muchos otros lo que nos permitió plantear algunas preguntas que no las voy a desplegar aquí pero que bueno de algún modo cierran provisoriamente este desarrollo a la espera de que sirvan como un una provocación al diálogo digamos bueno eso eso es todo si quieren saber más pues al libro le lean gracias claro si estás de acuerdo hacemos una pequeña inversión de orden porque Ana Espinosa se tiene que ir a las cuatro y tengo miedo si no que no pueda llegar si no te veo claro dale Ana bueno gracias por la consideración gracias Carolina en algún momento te voy a devolver la amabilidad bueno yo quería hacer tenía ganas de hacer algunos comentarios fundamentalmente centrados en el tema de la modalidad del seminario eso fue lo que a mí me quedó como una cuestión central que convenía compartir con todos los que estuvimos en el seminario pero que también con otros compañeros que nos estuvieron presentes a mí me parece que hay una una modalidad de trabajo instalada en el seminario que podemos decir creo que fue bastante exitosa en cuanto a lo que comentaba Adrián y Patricia acerca de lo que se proponían yo no tenía mucha experiencia personal de participación en seminarios de este tipo quiero decir que habitualmente uno se anota se inscribe en un seminario que imparten profesionales que dan a conocer sus ideas su conocimiento su experiencia de trabajo sus conclusiones pero acá nos encontramos con una situación marcadamente distinta donde los interrogantes que se planteaban no eran la respuesta a esos interrogantes no eran del conocimiento no la tenían los coordinadores del equipo había una indagación una búsqueda por parte de todos y eso marcó digamos como una singularidad y también dificultades o sea nos encontramos constituciendo un grupo que se fue constituyendo como grupo en realidad constituido por profesionales colegas de distintas disciplinas es difícil escuchar y entender lo que dice otro desde un marco que uno no comparte no comparte en el sentido de que no es su formación entonces eso generó una cierta frialdad al principio como que nos costaba un poco entendernos comunicarnos además de que la verdad que dentro de los participantes también había digamos como colegas que tenían como más reconocimiento que tenían más historia y otros que por ahí teníamos menos presencia o menos reconocimiento entonces animarse a presentar las dudas los interrogantes las cuestiones que de alguna forma no conforman o que requieren de una vuelta de tuerca para tratar de entender lo que se está intercambiando todo eso es un trabajo muy costoso que creo que tiene que ver con la buena onda que pone cada uno pero que tuvo mucho que ver la coordinación que llevaron adelante Tono y Patricia con una una escucha un intercambio que permitía ir aclarando las ideas buscando bibliografía porque toda la bibliografía que se trabajó no fue exclusivamente pensada por Tono y por Patricia por los coordinadores también los participantes fuimos aportando otros materiales que nos interesaban y que podían ser también de interés para el conjunto de los compañeros a mí todo eso me parece como reinteresante para repensar la propuesta en general de formación de todos no solamente en los institutos de formación quiero decir lo que seguimos haciendo todos que no terminamos de ocuparnos de aprender y de seguir pensando y repensando me gusta mucho esa modalidad pero es amable digamos uno se siente cómodo en esa situación pero más que eso hay un intercambio minucioso que permite entrar en diálogo de otras maneras de una manera más tranquila más pausada en la que uno se va conociendo y tratando también de entender esas distintas miradas que son tan indispensables para pensar y repensar el conocimiento el conocimiento en la escuela no solamente en la escuela pero a mí me ocupa y me preocupa ese conocimiento y también me pareció interesante el hecho de que durante el seminario los distintos participantes compartimos con el resto parte de nuestro trabajo eso es una situación que me parece muy interesante porque por lo menos en lo habitual en lo que a mí me pasa yo comparto lo que voy analizando las producciones que se van obteniendo en el trabajo pero en general lo comparto con personas cercanas ¿no? como de mayor intimidad y exponerlo en el seminario frente a personas que no sé cuánto están entendiendo de lo que uno se propone pero que además no tiene como una cierta confianza como para exponerse y recibir las devoluciones que se van produciendo eso fue para mí muy rico y se dio no solamente durante las discusiones en el seminario sino también creo que Patricia mencionaba durante la elaboración de los artículos el hecho de que uno va produciendo un material y presenta ese material y los compañeros intervienen digamos aportando ideas o preguntas o reflexiones bueno es una modalidad que me parece digamos lo que estoy tratando es decir bueno esto está muy bueno y estaría sería saludable que transitáramos más por este tipo de espacios como yo trabajo en grupos colaborativos entre docentes e investigadores que nos proponemos producir conocimientos sobre la enseñanza de las ciencias naturales los intercambios que se fueron produciendo bueno me impactaron o me permitieron reflexiones sobre mi trabajo o sea no solamente una reflexión de corte más teórico sino que incidieron en lo que estábamos produciendo en el trabajo colaborativo y que entiendo también se ve reflejado en el artículo que es de mi producción que está centrado en algunos digamos un recorte de algunas de la experiencia que venimos realizando y que se fue enriqueciendo fuertemente reconozco ahí por ejemplo que me pareció reinteresante porque me permitió pensar nuevas cuestiones la modalidad de trabajo del equipo de matemática que conocía en parte pero que el seminario dio oportunidad para trabajar más cercanamente con más conocimiento con más profundidad y pensar las diferencias que también le imprimen al trabajo el hecho de que sean disciplinas diferentes ciencias naturales y matemáticas la presencia que tiene en la escuela esas diferentes disciplinas y el conocimiento que tienen los docentes acerca de la enseñanza de estas disciplinas y de la misma manera no sé si de la misma manera quiero decir que también tuve como mucha influencia en lo que estaba pensando el trabajo que expresa en el artículo de Tono y Patricia acerca de los valores no epistémicos me permitió darle como una vuelta de tuerca a lo que estábamos pensando en tanto el lugar que como investigadores le otorgamos a los conocimientos que pueden aportar los docentes tiene mucho que ver con esos valores no epistémicos entonces el artículo que yo escribí que tiene como dos partes una que plantea las condiciones que hacen posible la constitución de un grupo colaborativo que tiene todo un proceso que tiene que desarrollarse para que se pueda ir instalando esos intercambios genuinos poder instalando una simetría en el sentido del reconocimiento del otro y otra parte que tiene que ver con de qué manera esta producción colaborativa afecta al conocimiento que tenemos los investigadores con esto quiero decir que en las producciones colaborativas suele o a mí yo encuentro que mucho más aportes acerca de los aprendizajes de los docentes la formación de los docentes las movilidades que provocan los docentes el trabajo colaborativo y cuesta más o nos cuesta más vernos a nosotros los propios aprendizajes y en este sentido bueno hay en el artículo un desarrollo acerca de cómo inicialmente los investigadores veíamos propuestas de corte lúdico que presentaban los docentes de una manera como más distante otorgándole menos valor y que bueno a lo largo del trabajo pero también con la participación del seminario pudimos ir modificando la apreciación por el efecto que eso podía estar produciendo en los aprendizajes de los alumnos en situación de clase bueno nada más gracias gracias Ana Caro gracias Patricia bueno hola a todos y a todas yo estoy en representación del artículo la conceptualización docente y reflexividad trama de saberes y conocimientos desde la perspectiva de la didáctica profesional que escribimos junto con Tono y Ana Pereira que nos une a su vez a nosotros tres el ser parte de un equipo de investigación que está asociado a la maestría en formación docente que tiene la UNIPE y sobre la cual venimos trabajando y discutiendo algunos temas de los cuales uno de esos temas está reflejado en este artículo para sumarme un poco a la presentación de lo que es el dispositivo los espacios de encuentro que dio lugar el seminario quisiera agregar a lo que comentó Ana Espinosa que por lo menos desde mi experiencia podría organizar esa propuesta que armó Tono y Patricia a la luz de la convocatoria de Adrián desde este espíritu de promover una producción colectiva como dos grandes espacios uno más orientado a la lectura y discusión en el plano de la oralidad sobre algunos ejes temáticos en donde se atravesaban diferentes perspectivas de distintos colegas y voces que frente a un tema que nos convocaba en cada sesión íbamos planteando diferentes aristas eso fue una experiencia muy rica e interesante con el valor agregado de María Emilia que se tomaba el trabajo de tomar apuntes y lanzar nuevamente esa reflexión que había quedado en la oralidad en un registro textual para poder recuperarlos también en un segundo momento que fue el proceso de escritura que eso es otro momento reflexivo que nos abría ya grupos un poco más pequeños de discusión personal de algunas temáticas de cómo nos había impactado el seminario ahí el valor indudable de Antonio Castorina quien fue el que planteó y nos trajo el tema para que escribamos en este artículo fue él el que dijo chicas juntémonos a trabajar sobre esto en su espíritu inquieto crítico y reflexivo sobre el tema que nos unía el artículo podríamos decir que entra en diálogo con un eje principalmente que se trabajó en el seminario que es uno de los que planteaba Patricia al inicio que es la revisión del aplicacionismo para reconsiderar la formación docente y la producción de conocimiento y dentro de ese gran eje o tema de debate nosotros propusimos analizar un poco el tema de los saberes y conocimientos involucrados en el accionar docente ese era como es el gran tema que muerde el artículo y queremos al inicio entonces posicionarnos a la hora de pensar estas relaciones entre saberes y conocimientos de que otras posturas nos vamos diferenciando claramente que ya fue planteado justamente pensamos que la práctica docente no es una mera aplicación de saberes disciplinares a un campo de prácticas eso lo discutimos y nos diferenciamos y también algo que ya anticipó el artículo si lo leen en secuencia de Delia Lerner y Adelaida Benvenu en torno a la crítica que le estaban haciendo a John vinculado a que el saber de la práctica no es un saber independiente y que no se puede analizar sin pensar el fin que busca la actividad propia del docente que es la transmisión y la enseñanza de determinados objetos escolares entonces esos son los dos pivotes sobre los cuales el artículo discute o busca centrar una posición las problemáticas que nos hacen entonces frente a esa frente a ese marco de diferenciación las problemáticas que fueron surgiendo estuvieron en torno a bueno de qué modo los saberes y los conocimientos se entrelazan constituyen una trama a partir de la cual los docentes toman decisiones y regulan su actuar que une en una en un accionar docente determinadas ideas con otras y hace que tomen determinadas decisiones y qué rol juegan las condiciones de trabajo en la toma de decisiones de los docentes en materia de movilizar saberes y conocimientos eso serían como el conjunto de problemas sobre los cuales nos llevó casi un año de discusión intensa por la complejidad de la tarea docente también de poder tomar decisiones de cómo entrarle al tema y captar la complejidad del del asunto teníamos como algunas posiciones muy claras el texto el perdón el libro si lo leen desde la presentación que hace Patricia y Tono queda claro una diferencia entre lo que se entiende por saber y conocimiento nosotros eso lo tomamos con mucha claridad y adhesión a esa postura y buscamos pensar entonces que esta diferencia conceptual entre saber y conocimiento nos permite pensar justamente el actuar docente en el marco de una trama que se expresa en la conceptualización que hace el docente en su actuar es decir las maneras que tiene el docente de entender y leer esa situación profesional en la que está y tomar decisiones ahí hay saberes en juego heredados provenientes de la formación inicial de su propia experiencia de la capacitación o la formación continua y también hay muchos conocimientos que ha adquirido de su trayectoria profesional su ejercicio profesional su trabajo con colegas que fueron ahí estableciendo un proceso de elaboración entonces concebimos o el texto los invita a pensar a este docente como alguien que a la hora de actuar tiene una conceptualización y la pregunta sería bueno desde dónde podemos abordar o desde dónde podemos acercarnos para estudiar estas conceptualizaciones en la acción ahí tenemos una apuesta desde la maestría y en el equipo de investigación que es la didáctica profesional en el artículo yo no me voy a detener van a tener más motivos y argumentos por los cuales nosotros nos detenemos en la didáctica profesional pero básicamente es porque este marco conceptual permite dar cuenta y trabajar en torno a esta idea de que en toda acción hay una conceptualización y lo abordan en el campo de la actividad docente y han intentado estudiarlo y tenemos ahí como una propuesta metodológica de trabajo que lo articulan en torno a la clínica de la actividad que es crear ciertos dispositivos de trabajo con los propios docentes para llevarlos a un diálogo y reflexionar sobre la actividad acontecida sobre la actividad que se hizo y la conceptualización que se movilizó por parte de los docentes en esa en esa actividad ahí se arman diálogos se arman diálogos con el investigador que es muy interesante porque todo lo que se va a ir despelegando en ese trabajo reflexivo es producto de cómo el investigador dialoga y puede entrar a conversar y a desmenuzar o a problematizar junto con ese profesional las diferentes temáticas que ahí aparecen la didáctica profesional propone esta modalidad de trabajo más del lado de buscar que en esta reconceptualización que busca este tipo reflexivo lleve al profesional a un plano de mejora de su propia práctica es decir algo así la didáctica profesional busca como cierto dominio eficaz del campo laboral del propio profesional nosotros en ese punto nos diferenciamos de pensar la conceptualización en ese plano de pensar de promover una reconceptualización al servicio de buscar una eficacia y nos interesa más morder ahí un aspecto que es la dimensión más social dentro de los aspectos conceptuales de los saberes y conocimientos que moviliza un profesional en su ejercicio también ver la dimensión social de ese actuar el posicionamiento de clase el posicionamiento como profesional el posicionamiento como trabajador que permita conocernos cómo entra en juego en esa actividad cognoscitiva que está haciendo el docente de manera situada a la hora de hacer lo que hace esto quizás después si hay una conversación vas a poder dialogar pero creo que en algún punto contempla algo de lo que decían Delia y Adelaida respecto de tomar la dimensión más política de la actividad y el análisis de la actividad de la práctica docente sin perder de vista los procesos de conceptualización como la dimensión política se entrama en las tomas de decisiones y en la complejidad de articular saberes y conocimientos al mismo tiempo ese es un desafío del artículo que nosotros invitamos a que ustedes puedan hacer su recorrido y que nos puedan escribir con contra argumentaciones objeciones o lo que deseen para poder llegar a seguir pensando en el trabajo claramente desde nuestro punto de vista el texto si lo leen puede aportar en línea con varias ideas que se van a ir desplegando a lo largo de esta presentación a repensar los programas de formación docente inicial principalmente a repensar cómo estamos formando los futuros docentes y qué queremos lograr de ellos eso es un gran tema que atraviesa de manera transversal el artículo y también atravesa otro gran tema que es pensar una epistemología de la práctica profesional tomando una idea de Tardif y que Tono está apostando pero claramente esto es una invitación para encontrarnos con Tono en la próxima edición de esta presentación del libro para que él se despliegue bueno muchísimas gracias y dejo la palabra al siguiente bueno gracias Caro y damos la palabra al equipo de matemática que no sé quién Marí estás muteada estás muteada bueno voy a presentar algún punto de nuestro un recorte de nuestro artículo muy muy recorte en representación del colectivo de actores del conjunto de actores que hemos elaborado junto con Patricia García María Mónica Becerril que están allí aquí y Horacio Skowicz que no ha podido venir nuestro artículo es resultado de una reflexión sobre nuestra investigación que dirige Patricia Sadowski y que también ha acompañado su producción muy de cerca también antes de comenzar me quiero sumar a la celebración y al agradecimiento porque la universidad ya ha tenido la iniciativa de este espacio y a Patri y a Tono por haberlo abierto y sostenido con el inmenso trabajo que señalaba Delia que esto significó por haber hecho de este seminario un verdadero seminario que todos sabemos que la dinámica de seminario no es lo más frecuente en los seminarios un espacio de producción un espacio donde plantearon un núcleo de problemas que eran problemas para todos que siguen siendo problemas para todos donde fue muy desafiante y complejo articular en miradas tan diversas y como ellos tomaron esos aportes los relanzaron los integraron los confrontaron realmente un trabajo titánico agradecerles profundamente y también señalar que quienes los conocemos hace tiempo esa generosidad y esa horizontalidad con la que han planteado las discusiones tampoco nos sorprendieron bueno dicho eso quería señalar que nuestro trabajo se toma el problema Patry introdujo el problema del aplicacionismo de la relación entre las diferentes disciplinas que se ocupan de que se ocupan o que tocan algo relativo al aprendizaje y la enseñanza de conocimientos escolares y dentro de ese aplicacionismo nos ubicábamos dentro de digamos queríamos como analizar un poco porque llegamos nuestra investigación es una investigación de corte colaborativo desde una perspectiva colaborativa y llegamos a esta posición hace unos años a partir de cierta insatisfacción o a partir de analizar límites que encontrábamos en nuestros marcos para poder avanzar en la comprensión de la complejidad de la enseñanza de la matemática en nuestro marco didáctico para avanzar en esa comprensión desde el punto de vista de la viabilidad de las propuestas que estudiábamos de los recorridos didácticos que estudiábamos desde el punto de vista de la posición en la que se ubicaban los maestros en esos estudios desde la necesidad de reconocer un lugar productor al maestro al docente en relación con sus propias prácticas de la enseñanza es desde allí desde el peligro digamos que puede por un lado asumir el aporte de la producción didáctica en particular hablando de la didáctica de la matemática y a la vez el peligro del carácter prescriptivo que puede asumir si se asume si se piensa como una aplicación si se piensa la enseñanza como una aplicación de orientaciones propuestas desde ese marco y se se considera que ese marco cumple una función para determinar una distancia de las prácticas en relación con lo que se supone un ideal de enseñanza o con lo que o con el modelo que constituye el marco y no como una herramienta para intentar comprender aspectos centrales que se ponen en juego en la enseñanza de la matemática pero por supuesto no la agota desde desde esos cuestionamientos nosotros llegamos hace muchos años de de la mano de Patricia que se preguntaba por estas cosas muy fuertemente digamos poniendo en cuestión los supuestos más básicos de nuestro trabajo ¿no? pero cómo incluir esos aportes o esas miradas en un marco en la construcción de un marco que pudiera también asumir las condiciones de viabilidad de lo que estábamos estudiando en el sistema educativo que también incorporara la perspectiva de los propios docentes sobre su trabajo en relación con la enseñanza de la matemática esto nos lleva a asumir una perspectiva colaborativa ahora esta exclusión la exclusión de los maestros en la producción la integración nuestra en una producción conjunta de los maestros no 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 puede asumirse voluntarísticamente desde un voluntarismo ¿sí? no puede asumirse por la simple voluntad de las partes y esto lo señaló Ana también Ana Espinosa estuvo analizando esto y lo aprendimos si bien uno puede decirlo fácilmente y lo podíamos decir fácilmente lo aprendimos en el trabajo a lo largo de estos años donde justamente uno de los objetos uno de los objetos de nuestra investigación es el análisis de la producción de ideas matemáticas y didácticas que tiene lugar en los grupos que constituimos con docentes de la escuela primaria pero a la vez también estudiamos el funcionamiento de la colaboración ¿sí? la construcción de la colaboración bueno la complejidad que supone la construcción de problemas conjuntos a ser estudiados con los docentes la construcción de una confianza y de la construcción progresiva de una la búsqueda de una simetría entre las posiciones de los distintos integrantes del grupo que rompa que cuestiona y que rompa una decisión histórica que pone a los maestros del lado de la práctica y a los investigadores o especialistas del lado de la teoría esto por supuesto desafía nuestros propios marcos nuestros propios abordajes metodológicos ¿no? y como decía esta aproximación colaborativa viene siendo parte del estudio y de una construcción donde vamos ajustando también algunos aspectos metodológicos nuestro nuestro artículo se ubica aquí en ese lugarcito de problematización justamente de las distintas formas de aplicacionismo nos ubicamos allí y buscamos analizar o caracterizar el tipo de conocimiento que se produce o que se puede producir en esa colaboración nosotros recurrimos a la colaboración insisto como un modo de incluir a los docentes en la producción de conocimiento sobre el contenido de su trabajo ¿sí? asumiendo que tienen que portan un saber sobre sus prácticas y que tienen intenciones en relación con su práctica y razones y razones que los que sostienen de las decisiones la infinidad de decisiones que toman razones a veces explícitas y muchas veces implícitas pero y justamente digamos constituimos un espacio en lo que tratamos de problematizar la enseñanza construir un problema de indagación sobre la base de cuestiones que les preocupan a los maestros ¿no? en los grupos de trabajo en una escuela en una escuela se organiza hasta ahora digamos podría tener otra forma de organización pero hasta ahora en una escuela hemos constituido grupos de trabajo entre los maestros de la escuela y en general los directivos y representantes del equipo de investigación donde se analiza algún aspecto de la enseñanza analiza algún problema de la enseñanza que se va construyendo con los maestros a partir de alguna cuestión que les preocupe un problema que requiere una construcción común ¿sí? Hacer ese problema es explorado en la práctica a partir de pequeñas experiencias o experiencias que vamos elaborando conjuntamente en ese espacio y desde allí los maestros traen material de las aulas producciones de los chicos relatos para poder ser analizados en el espacio conjuntamente ¿sí? Entonces hay un ida y vuelta entre los materiales que ellos traen los análisis que hacemos entre todos en función teniendo como eje esa problematización y y un avance en la construcción de análisis o de conceptualizaciones en relación con el problema planteado ¿Marín? Sí ¿mucho? ¿muy largo? No, porque así digamos si podés cierro cerrar digamos para poder dar lugar y nos quede un poquito el tiempo de intercambio Bueno, perfecto quería caracterizar un poco el funcionamiento del grupo colaborativo en el artículo lo que hacemos es tomar dos ejemplos de episodios de reuniones con los maestros y tratar de caracterizar ese conocimiento dar cuenta de ese conocimiento qué papel están jugando las interacciones de la reunión entre los diferentes integrantes del grupo y cómo se relacionan ideas digamos las afirmaciones de los distintos integrantes del grupo las confrontaciones los acuerdos los cuestionamientos etcétera con esas preguntas analizamos dos ejemplos de los episodios y bueno nada dejo ahí después paso paso la palabra bueno bueno estas intervenciones fueron todas tuvieron que ver con esa problematización del del trabajo docente de la relación docentes investigadores del modo de entender el trabajo docente y su posición en la producción de conocimiento y ahora vamos hacia otra zona que es la zona competencias y le damos la palabra a Fayan buenas tardes qué tal bueno yo voy a hablar en representación de Mabel y mía acerca del este capítulo del libro que escribimos juntos este por supuesto a todo el equipo a toda la gente con la que compartimos y con la cual nos pudimos enriquecer y en particular bueno a Patricia y a Tono que hoy no está el título del capítulo es una genealogía de la noción de competencia enfoques de enseñanza y evaluación en matemática bueno el título es largo pero lo que nosotros quisimos abordar es un poco el origen de cómo se construye la aceptabilidad de una noción o sea cómo se va aceptando un discurso en función de nociones que se van imponiendo de una manera solapada de ahí es que aparece la noción de genealogía en el título del libro o sea la genealogía como concepto fue introducida por Nietzsche y después utilizada por Michel Foucault pensando en un método de indagación acerca de cómo los conceptos van mutando o virando en relación con lo que digamos el discurso establecido propone como aceptable nosotros ya habíamos leído varios artículos en revistas acerca de la etimología de la noción y nosotros incluimos esa idea porque bueno es sospechoso ver que la idea de competencia tiene como digamos como una de sus acepciones posibles la idea de establecer competencias con grupos digamos por otro lado se menciona que alguien es competente cuando esa persona demuestra habilidades en un terreno del saber o del hacer evidentemente para nosotros que digamos la palabra competencia se haya impuesto como la noción que prevalece no es inocente y eso ya lo dijeron otras personas antes que nosotros pero nosotros quisimos rescatar eso de todas maneras además de la etimología del concepto nosotros quisimos hacer una indagación histórica sobre cómo fue ese concepto apareciendo en educación porque no es ahí donde surgió originalmente no es en nuestro ámbito en donde se produce su aparición repentina sino que muy por el contrario la noción de competencia nosotros vimos que por primera vez aparece en Chomsky pensándolo como competencia lingüística y luego también aparece en el discurso empresario MacDougall fue un investigador que haciendo selección de personal se dio cuenta de que los test de inteligencia o los currículum no eran apropiados para poder seleccionar adecuadamente a las personas que mejor se iban a desempeñar por ejemplo en una empresa entonces él apuñó esa definición de competencia pensándola en términos de desempeño de alguien y evaluó tablas en las cuales él veía cómo se desempeñaban ciertas personas en cada área y entonces estableció scores a partir de ahí la noción de competencia bueno en nuestro texto lo ponemos aparece por primera vez en el informe FORE en el 2001 es ahí donde se menciona por primera vez competencias vinculadas al ámbito educativo se establece una relación entre la noción de competencia aceptable con los discursos progresistas que comienzan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por ejemplo John Dewey habla en términos de hacer transformar el conocimiento declarativo en la propiedad de en la posibilidad de que las personas puedan pensar y desarrollarse y establecer un modo de pensarse en libertad o sea la educación para los sujetos y no en función de poder declarar ciertos conocimientos o digamos de una manera memorística bueno en en matemática Polia presenta como pregunta tomando los los trabajos de Dewey cómo lograr que las alumnas y los alumnos puedan establecer relaciones entre sus conocimientos matemáticos y un problema y poder resolverlo de manera abierta y creativa de manera original esa es la pregunta que todos y todas las docentes de matemática nos hacemos todos los días cuando trabajamos en el aula es decir de modo que esa mirada no es propia digamos de un enfoque sino que es un deseo que la mayoría de las docentes la enorme mayoría de las docentes y docentes tenemos el tema es que digamos la noción de competencia no está bien definido en los discursos o en los textos que hablan del enfoque basado en competencias sino que nosotros detectamos al menos tres nociones posibles o miradas posibles acerca de esa noción es un enfoque difuso y en algunos textos que produjo la OCDE queda como una definición absolutamente abierta pero nosotros vimos tres aspectos posibles pensar en la competencia como algo que se puede evaluar digamos o sea aquello que se evalúa en términos de acción las alumnas y los alumnos es lo que permite decir que alguien es competente para tal o cual disciplina eso por un lado por otro lado pensándola como el desempeño el desempeño general en algunas tareas y viendo cómo se desarrollan las personas en esos en esos campos y por último pensando que una noción de bastante sentido común pero que también está extendida en el ámbito de la educación pensar que alguien es competente nosotros decimos ASECAS ASECAS es que es independiente del contenido independiente de la situación independiente de las preguntas que se planteen o sea alguien es competente como una cualidad propia e inherente al sujeto esas tres miradas bueno nosotros las cuestionamos no somos los únicos autores que lo hacen inclusive Felipe Renuque defiende la noción de competencia a pesar de que la critica sostiene que ninguna de estas tres posibilidades es suficiente digamos y por último creemos que lo es un en términos epistémicos el tema sobre todo es cuando se lo vincula me escuchan bien porque ahora se cortó se cortó un minutito pero ya ya estás redondeando ¿no es cierto? ok ok sí sí ya estoy terminando este no no quería decir simplemente que al vincularlo con las se cortó Fabi Fabi se te escucha se te escucha cortado a ver si hacemos un último intento voy a apagar la cámara dale no no quería decir que cuando se intenta vincular la noción de competencia y se quiere se la pretende evaluar es cuando surgen las mayores inconsistencias es decir la posibilidad de evaluar masivamente digamos la capacidad de un conjunto de alumnas y alumnos acerca de una noción o de las nociones matemáticas correspondientes a un grado o a un año este digamos esos indicadores están ausentes digamos piensa en una mirada globalizadora y su interés fundamental está en dar indicadores de carácter general que no respetan las particularidades de cada grupo poblacional en el que la evaluación se toma bueno hay muchas cuestiones que quedan pendientes para conversar pero prefiero cederle la palabra a las compañeras y compañeros para que podamos seguir debatiendo y si es necesario continuar después y que lean el artículo claro es lo más importante hay que contarles todo bueno Analia y Carmen yo quiero decir algo alguien puede escuchar algo más porque hemos oído tantas ideas hasta ahora la verdad que para los que no estuvieron en el seminario imagínense un día de seminario pero no donde todo el mundo va hablando así María Emilia y después todo el mundo hablando no al mismo tiempo pero más o menos y discutiendo con todas estas personas y todas estas ideas confluyendo y confrontando y chocándose bueno eso era el seminario pero nada tan ordenadito como lo que escucharon acá yo realmente creo yo no pude escuchar todo así que me imagino los que además por ahí ni nos conocen ni nada que deben estar no sé como cargado ya con la cabeza de tantas ideas y tantas cosas que se dijeron hasta ahora es una muestra de lo que fue este seminario yo ahora quiero autorreferenciarme para mí representó una oportunidad única de dialogar con todo dialogar a veces porque a veces me quedaba bien calladita porque la verdad que hablaba muchas veces de cosas que no entendía o que no sabía o que iba sin estudiar o que iba sin estudiar y ahí sonaba pero igual iba porque igual escucharlos y escucharlas era maravilloso y el trabajo en la discusión colectiva digamos que este seminario era todo una clase en momento de discusión colectiva todo todo momento de discusión colectiva en el aula maravilloso súper productivo y con montón de cosas que quedaban sueltas ¿no? pero después vino el momento de la escritura y ahí yo lo asocio un poco al trabajo en pequeño grupo y ese trabajo en pequeño grupo ya sabemos que es otra cosa es otra dimensión de trabajo y yo tuve la oportunidad de trabajar con Analia Segal que la tienen ahí en un cuadradito a la cual quiero admiro y respeto a todos juntos y que nunca yo había trabajado con ella en intimidad había tenido la oportunidad de trabajar en CEPA coordinando una carrera con Patri cuando ella era directora de CEPA periodo maravilloso pero después no había tenido nunca oportunidad de trabajar con Analia y Analia sabe un montón de cosas y en particular además trabaja en Ciencias Sociales bueno yo trabajo en Didáctica de la Matemática de Secundario así que ahí realmente armamos este pequeño grupo con una interdisciplina adentro que fue para mí súper productivo y de mucho aprendizaje aprendí de Analia y con Analia y tratamos de cruzar esta problemática de las competencias que decía Javián con una mirada política sobre cómo entra este discurso absolutamente de la mano de la economía no casualmente las pruebas PISA las coordina la OCDE que es una organización económica y no educativa y cómo todo eso se naturalizó que sea así esa comunión entre la economía y la educación y dentro de eso lo que los dos nos interesó fue las TIC ¿por qué? porque cada una de nosotras venía trabajando como proyecto de investigación en enseñanza Analia en Ciencias Sociales y yo en Matemática con las TIC metidas adentro y problematizando el uso de la TIC con algún recorte alguna cosa que estábamos trabajando o sea que desde nuestras problemáticas particulares el seminario nos abrió a poder empezar a pensarla desde que era la noción de competencia y de las competencias en TIC y cómo de ahí volver a nuestras problemáticas particulares o sea que el trabajo fue como de lo particular de cada una a lo general y de eso general problematizado con bibliografía toda que aportó Analia absolutamente de todos estos autores maravillosos y después volver y compartir nuestras problemáticas particulares donde ahí se dio una cosa que la verdad que fue un ejercicio muy muy interesante que era compartir con una especialista en ciencias sociales los problemas o las cuestiones muy micro pero de didáctica de la matemática en una aula de secundario con computadora y bueno fue todo un esfuerzo de compartirlo de mi parte y de oírla a ella con su mirada totalmente diferente que me hacía pensar un montón de cosas que obviamente desde mi cubículo de didáctica de la matemática en el cual vivo por ahí no había pensado para nada yo creo que a ella le pasó medio lo mismo así que le dejo la palabra a ella no sé si pedirte en matrimonio o seguir hablando no a ver qué puedo agregar que digamos lo que describe lo que describe Carmel obviamente pasó desde mi punto de vista también me parece que lo más importante fue que el trabajar sobre algún tema disciplinar a mí desde mi punto de vista me obligó a tratar de entender esa arista que Carmen en su ejemplo nosotros tomamos ahí en el artículo dos ejemplos en los cuales tratamos de poner en juego creo que la idea madre de lo que nosotras nos paramos creo que para también discutir todas estas sobredeterminaciones políticas ubicando que las dos estamos trabajando con las TICS obviamente no estamos en ningún tipo de posición de resistencia pero no imaginamos un trabajo fecundo sin poder digamos mirar el panorama en conjunto que tienen el tema de la TICS y educación pero volviendo a lo que quería decir el hecho de habernos plantado posicionado cada una de nosotras en un ejemplo concreto a mí me obligó a entender la lógica desde la cual Carmen estaba planteando su ejemplo que tenía que ver con el trabajo que había planteado en GeoGebra con los con los docentes que para mí fue obviamente no es que entiendo todo lo que es GeoGebra pero sí me abrió una ventana para me parece que hay que poder entender en un punto el detalle la minucia la carnadura de esta proposición que nosotros solemos hacer que tiene que ver con que la presencia de las tecnologías en la escuela debería estar asociada a generar mejores condiciones para la producción de conocimiento por parte de los chicos esto que decimos leemos y está en todas las intenciones desde mi punto de vista necesita una aproximación específica al conocimiento disciplinar para que tome forma para que tome forma y nosotros podamos pensar efectivamente con qué cruces con qué herramientas con qué lenguajes esto se produce o no se produce y no necesariamente comprar todo lo que la tecnología nos ofrece otra cosa que pensábamos ayer con Carmen es que si esta entrada nos gustaba antes de la pandemia ahora nos gusta mucho más porque digamos obviamente el haber tenido y haber tenido buenas experiencias de recurrir a las tecnologías en el contexto de la pandemia y el tema de que la virtualización haya sido una caja en la que todos tuvimos que estar me parece que justamente nos pone en la situación de que esta pregunta sea más interesante aún para poder despistar digamos como diferenciar nuestra creo que la satisfacción de muchos de haber podido superar la situación valiéndose de recursos que tenía más o menos manejados pero digo más allá de la urgencia poder realmente pensar en los asuntos que uno como decíamos con Marilaya en un artículo que escribimos después de la enseñanza que uno quisiera preservar preservar y ver qué produce qué no produce qué de lo que produce nos interesa en función de nuestras nuestros nuestros intereses y dónde estamos parados desde el punto de vista de las concepciones de enseñanza y aprendizaje que nos ordenan entonces digo también esto quería marcar que haciendo una lectura hoy me parece que este par que estamos proponiendo que no somos las únicas que obviamente lo proponemos pero este par que estamos proponiendo con con Carmen de cruzar lenguajes que tienen que ver con los medios digitales con digamos algunas convicciones didácticas a nosotras nos parece que es como una dirección que está muy bien seguir tomando gracias Buenísimo gracias Carmen y Analia y bueno cierra esta ronda de autores Alicia Zamudio y después por ahí nos queda un poquito de tiempo para charlar y si quieren ir poniendo cuestiones o comentarios en el chat también bienvenido Alicia Bueno gracias Patri voy a tratar de ser breve porque como dice Carmen hemos escuchado mucho esto ha sido yo quiero agradecer una vez más aunque todos lo hemos reiterado pero yo soy una de las invitadas externas que no pertenezco a los grupos de trabajo de investigación de UNIPE y que bueno me he sentido siempre como en casa y este carácter abierto y generoso tanto desde lo institucional como desde todo el grupo del seminario y bueno especialmente la maravillosa coordinación de Tonu y Patricia que pueden hilvanar todas las partes de lo que cada una cada uno traemos de nuestras producciones previas de nuestras reflexiones en curso de nuestros trabajos y nuestras producciones así que bueno esto realmente es un privilegio y bueno es bastante inédito como formato este como formato colaborativo entre profesionales donde también a veces se juegan competencias más que colaboraciones entonces realmente esto es una experiencia bajo todo punto de vista altamente gratificante y constructiva así como es complejo la hilación cuando nos encontramos y articular las reflexiones un poco como decía Carmen qué complejidad poder construir un texto que pese a toda esta diversidad que venimos escuchando tiene hilos que lo articulan con con bastante claridad pese a la diversidad esto me parece que es también un mérito de la obra y de esta construcción colectiva que con tanta variedad de perspectivas campos disciplinares de referencia autores procesos de conocimiento de los grupos y de cada una y cada uno de nosotros termina constituyendo una obra que es un todo consistente y esto me parece que es que es una cuestión muy valiosa más allá de la diversidad y yo cuando pensaba en esto digamos este artículo entre los conocimientos cotidianos y los saberes científicos una reflexión crítica sobre las teorías del cambio conceptual vuelve un poco a las cuestiones centrales del aplicacionismo pero en un sentido también algo diferente o con un matiz diferente porque cuando pensamos habitualmente en el análisis crítico del aplicacionismo pensamos en los usos que hacemos en el campo educativo de teorías que han sido desarrolladas con otros fines o en relación a problemas acotados o específicos de un campo etcétera pero en este artículo nosotros digo nosotros porque este artículo si bien es un artículo de mi autoría tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo con tono en un proceso de producción de tesis de doctorado en el que venimos trabajando estos temas entonces hay mucho de lo que hemos venido pensando también juntos hay un aplicacionismo que es de las teorías o sea puede haber puede haber aplicacionismos hay problemas también en las construcciones teóricas que piensan los procesos de conocimiento puede haber límites puede haber consecuencias que las propias teorías suponen que tienen desde cómo formulan los problemas y podemos detectar allí problemas o insuficiencias o límites de alcances en las propias construcciones teóricas entonces un poco esta esta mirada la de este artículo es que hay aplicacionismo al interior de la propia producción teórica en este caso el campo de las teorías de cambio conceptual es un campo de investigaciones riquísimo super vasto de aproximadamente 40 a 50 años de desarrollo y que tiene que se desarrolla en diversas latitudes uno puede leer autores y autoras que provienen de los ámbitos de las latitudes más diversas básicamente nuclea profesores de ciencias profesores profesoras de ciencias y psicólogos del desarrollo y por qué está en este libro digamos por qué hablamos en este libro de la teoría de cambio conceptual bueno por qué han puesto en el centro de la escena de las preocupaciones de la investigación el problema de los conocimientos cómo se transforman los conocimientos de dominios específicos físico biológico en ciencias sociales etcétera a lo largo del desarrollo y el aprendizaje entonces bueno el problema del conocimiento y cuando pensamos en que la transformación se da entre el conocimiento espontáneo los conocimientos más podemos llamarlos intuitivos espontáneos de la vida cotidiana no hay acuerdo entre los teóricos del cambio conceptual en cómo llamarlos y ese es uno de los temas o problemas y cuando esos conocimientos hablamos de las transformaciones que van de esos conocimientos hacia los conocimientos o hacia los saberes de la ciencia es innegable que ahí intervienen los procesos de educación escolar porque el ámbito privilegiado para el aprendizaje de los conocimientos científicos es la escuela son los ámbitos institucionalizados entonces allí hay una primera cuestión que es la escasísima consideración de la condición de la situación didáctica que es la que crea las condiciones para el aprendizaje de los conocimientos científicos la escasa consideración de esta situación en las investigaciones en las producciones de los investigadores y las investigadoras en el campo esta es una de las cuestiones que aborda el el artículo en cuanto a la aplicación hay una suerte de aplicacionismo interno en las teorías de cambio conceptual que tiene que ver con haber tomado o haberse enamorado de algunas explicaciones de la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia para dar cuenta de las transformaciones del cambio teórico en la historia y que se analugan a el cambio de concepciones en el curso del aprendizaje y el desarrollo y ahí hay otro problema de aplicacionismo de la filosofía de la ciencia de la historia de la ciencia al campo de las teorías del aprendizaje de conocimientos científicos que es tratado en el artículo yo no voy a contar todo lo que dice el artículo porque bueno lo que tenemos que hacer es invitar a que se lea si es que es de interés y luego otro tema que es una cuestión que hemos tematizado además de la cuestión del aplicacionismo que hemos tematizado y trabajado fuertemente en el seminario y que nos ha preocupado como la dicotomía entre conocimientos competencias etcétera aquí hay otra dicotomía que es inherente también a la teoría del cambio conceptual que es la dicotomía entre conocimientos de la vida cotidiana y conocimientos científicos y ahí hay una dicotomización extrema en algunos casos hay otros intentos en algunos hay discusiones muy fuertes entre los investigadores en cuál es el papel productivo u obstaculizador que presentan los conocimientos cotidianos respecto de las posibilidades de aprendizaje de apropiación de los conocimientos científicos esa dicotomía también tiene un origen tiene un origen en las fuentes que se toman para pensar esta distinción porque hay fuentes filosóficas que que sinden de determinada manera y otras fuentes filosóficas que no conciben tal decisión y entonces bueno ahí también hay una problematicidad de las teorías y también hay una cuestión de las propias investigaciones del campo conceptual que no siempre han utilizado o han reconocido viejas discusiones del campo pedagógico en cuanto a la relación entre los conocimientos de la vida cotidiana las experiencias previas familiares de niñas y niños y los conocimientos sistematizados de la ciencia etcétera como integrantes del currículum escolar entonces ahí hay toda otra problematicidad que ha sido tematizada en la en la teoría del currículum que no está claramente incorporada a las investigaciones de más o menos en este punto es que este artículo tematiza un poco ciertos aplicacionismos o ciertos límites propios de la teoría en su fuente de origen por supuesto con la problematicidad que esto implica cuando pasamos al otro nivel del aplicacionismo que es el aplicación usar esas teorías trasladándolas acríticamente al plano educativo o a las prácticas educativas esto no quiere decir bajo ningún concepto que desestimemos el enorme valor de la producción de las teorías de cambio conceptual en sus distintas dimensiones y en las discusiones tan interesantes que ofrecen hoy los grupos de investigadores sino en desde qué lugar podemos repensar reflexionar críticamente sobre las teorías si pensamos que tienen posibles consecuencias para las prácticas educativas y esto lo ponemos en el centro de la escena también porque las propias teorías en su fuente de origen conciben que hay consecuencias pedagógicas consecuencias instruccionales dirán en el mundo anglosajón consecuencias instruccionales de las producciones de las teorías de cambio conceptual que si así se piensan en la propia producción de teorías deberían incorporar o sería interesante incorporar otro tipo de de ámbitos para la producción de las propias investigaciones un poco de esto es el artículo de la última cosa que quiero decir que también y la ilvana preocupaciones es que la ausencia de algunos de algunas cuestiones muy centrales a los procesos de transformación de conocimientos de la vida cotidiana y en la apropiación de conocimientos científicos algunas ausencias que tienen que ver con la situación didáctica con la heterogeneidad de los sujetos con la construcción institucional alrededor de los conocimientos que se enseñan y se aprenden algunas de estas ausencias pueden estar más bien ligadas no a problemas solamente a problemas metodológicos sino al modo en el que se conciben los problemas y subyacen allí ciertos valores y valores no epistémicos un poco articulando también con el tan interesante trabajo de Patricia y tono sobre las investigaciones en didáctica la sobrevaloración del conocimiento científico por sobre otras formas de conocimiento el lugar o no lugar de las y los docentes en estos procesos la no heterogeneidad o el modo en el que se concibe el sujeto del aprendizaje en la construcción de las teorías ahí subyacen a las propias producciones también supuestos de carácter valorativo y que como hemos pensado en este seminario hemos trabajado y subyace a muchos de los artículos lejos de pensar que se trata de una de un defecto de la investigación científica la no neutralidad valorativa es una condición inherente a la investigación científica que es susceptible de análisis y de discusión en este sentido creo que nosotros nos estamos permitiendo unos espacios de discusión que nos ponen digamos en camino de una producción de conocimiento no neutral y reflexiva gracias bueno terminó la ronda que creo que efectivamente como dijeron varios nos introduce en distintos costados por el diálogo este intenso que se plantea entre lo que cada uno viene haciendo y lo que discutimos todos y todas juntos no sé si hay preguntas si a esta altura alguien quiere hacer una pregunta y o un comentario este en el chat veo hay muchas cosas de agradecimiento y de interesante y de de que esperan leer el libro y que lo ponen en sus prioridades pero específicamente preguntas y comentarios no hay no sé si alguien quiere tomar la palabra recomendar efusivamente los dos artículos de tono y patricia a uno de los cuales hizo alusión a alicia recién que es el que pone en juego la cuestión de los valores pero bueno el primero para situar qué se trató el seminario y cuál es lo esencial de la problemática trabajada me parece que es importantísimo leerlo al principio aunque el orden de los artículos después sea un poquito más aleatorio bueno acá nos comentan que además tenemos que ir cerrando la sala porque estamos sobre la hora de ustedes saben que esto es un entramado complejo de muchas presentaciones así que sí vamos a liberar la sala y agradecerles mucho haber participado por supuesto a todas y todos los compañeros de equipo un súper placer todo el mundo lo dijo yo no lo dije pero fue un súper placer un espacio de mucho aprendizaje y disfrute y bueno seguimos seguimos discutiendo hasta la próxima y